¿Puedes sostener esto? ¿Y esto? Es vieja, es difícil de abrir. Ya. Pasa. Adelante. Voy a llevar esto a la cocina. Pasa. Anda. ¿Te gusta? Pero siéntate. Adelante, siéntate. ¿Por qué? ¿Por qué vinimos aquí? Porque fuimos a la casa de campo. ¿Extrañaba venir? Hace mucho tiempo que no venía por aquí. Y me gusta. Mi hermano y yo nos quedamos a vivir por dos años aquí después de que papá había muerto. Después él adquirió su propia casa y se fue a vivir allá. Yo me quedé aquí por un tiempo y luego me mudé con él. A veces mi hermano viene a visitar y otras yo. Tienes un solo visto ahí. Tu hermano está en un lado y un niño está en el otro. ¿No lo robarías? Con una sola frase. No amites tu padre. Si lo digo, Wilson, Jigit y hasta Ferat morirán. Si no lo hago, yo muero. Así es esto. Quería que lo vieras. Que tuvimos una niña semejante. Tan parecida. Mi padre se endeudó para comprar esta casa. Fue una gran deuda. El pobre tenía que ir caminando al trabajo para ahorrarlo del transporte. Cuando le debía a la tienda, regresaba del trabajo hasta que cerraba. Era muy orgulloso. Como tu padre. Mi papá también fue un hombre muy orgulloso. Mira esto. Aquí mi hermano media su estatura. Oye, papá, por favor mídeme. Y yo también quería saber si había crecido. Desde luego que todas las veces ponía la marca un poco más alta. Claro. Yo no decía nada. Y Sem lo creía. Era muy ingenuo. Él es así. Bondadoso. Cuando, cuando ama a alguien, se vuelve ciego y solo puede ver con el corazón. Aunque le gustaba hacerme enfadar y decía que no era su hermana, yo le preguntaba por qué. Y me contestaba que me habían encontrado en el patio de la mezquita o en algún otro sitio. Siempre me decía que era una broma porque es noble. Así ha sido él. Freeham ум. Escuendo una broma. Las buenas nuestras familias. Que le gustó una broma. Lean las bases para l satisfacción. Usó deswego bien. Pasamos tus curas. Es que nuestra salud. ¿Puede pasar una suarga ahora? No, se hace falta unos los clientes para no Kot. Por Ang, no en eso. E me asegúrenlas. Pero no. Los clientes, ya tenemos que hacerlo. Chau, que had life. Las nuevas plataformas ahora기에 me destacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ebru, Ebru, ya, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ebru, soy yo, Sem! ¡Tranquila! Está bien. Ya pasó todo. Tranquilízate. Ahora dime ya, ¿qué pasó aquí? ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ferhat, gracias por llevarme con mi padre a visitarlo y por traerme aquí. Gracias. Por nada. Doctora, has estado extraña desde hace dos días. Parece que quisieras decirme algo. También cuando estábamos con mi tío. Dime lo que sea. ¿Puedes decirlo ahora? ¿Qué esperas que te diga, Ferhat? Has visto lo que ha pasado. Nos han rociado con balas, nos trataron de quemar con vida. Son incontables los problemas que hemos tenido. ¿Y quién es el responsable? El misterioso antiguo socio de tu tío, el señor Sahin. Y sin embargo no dice nada. No dice nada a tu tío. Ni siquiera se toma la molestia de explicarnos más. Si ese es el problema, ya está resuelto. ¿Mataste a ese hombre? ¿Le lavé la boca con jabón? Le dije que no lo vuelva a hacer. O voy a tirar fuerte de sus orejas. Vamos a repartir las rosquillas. Está bien, ya voy por ellas. Gracias. 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 Gracias.